Ojo ¿Tieron pegada? Si Agarro por atras a uno aca Tiro de estacion aca A ver fuego Estan todos sangraditos Si Voy a tratar de curarme Va granada ahi No se pongan juntos Me estoy curando salud Si por ahora por atras yo Ojo estan ahi Aca tengo uno Bueno tengo dos Les voy a romper el cosito que los esta curando No está No hace nada ahi No hay канados Cae, 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 cae Cae unoeh Atras tuyo Credo Atras tuyo Leo Si Cayó uno Bien, bien, bien Yo lo estoy cagando a granadas acá Ahí está, ahí está Foco a este, foco a este Acá tengo dos Ay, no Estoy solo, boludo, venga Estoy, estoy, estoy Yo morí, boludo Ahí me sacan Que hay uno, que hay uno What the fuck, Anubi Si, la Lanza granada de este, boludo Estos no se están metiendo, eh Ah, me agarro uno para atrás, boludo Muere, 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 muere Vamos, Junio, vamos, vamos Coyó, coyó Bien, 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 bien Perfecto Acá, por atrás Va a pulso Hay que pushearlo a este Hay que pushearlo a este No, no, vienen, vienen, vienen El resto No, no Eh, NPC, NPC No, boludo Julio, se podía matar Vino granada Cuidado Por acá Va granada Tiro a estación Tiro a estación Ah, gente atrás también Ah, vino Ahora vienen todos, eh Están snipeando el tiro de granada acá Por acá Por acá Lunático Cabe trabado Uy, no Mira cómo se salga ese hijo de puta Junio, ojo Cura Guarda Cura acá atrás Hay fuego Hay fuego, sí, sí, sí Van a pushear, vamos a pushear Venga, venga, dale, vuelve Tiene cura, tiene cura Voy a tratar de No Voy a tratar de curarme un poquito de salud Bien Pablo, está solo Eh, NPC de atrás Pusheo, pusheo al lunático Venga, venga, venga Cabe, 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 cabe Acá tengo otro Está stagueado Bien Tengo gente atrás Gente atrás Eh, le hago que me pegue Hago que me pegue Va, va, va No tengo bala Acá, 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 acá Este, este, este Cabe, cae, cae Bien Tengo otro a la izquierda Acá Cayo Cayo Atra, atra, atra El puto NPC, boludo NPC, NPC, NPC Tiene cura, tiene cura Hay que salir acá, boludo Sí Venga, venga, para acá Voy, voy, voy No, pero Lugares muy alertos, ¿no? No me deja regenerarme Salud el puto NPC, boludo Y si no, vayamos para el coso ahí enfrente Barriera todo Ah, para el lugar emblemático Ah, podemos Vamos Vamos, sí Escucho tiros, eh Sí, lo están haciendo Cuidado Se nos pasa, eh Ah Tengo uno Necesito recuperar salud Están todos ahí, eh ¿Le pongo entre por adentro? Uy, lo agarraron, ¿no? Cuidado Cuidado, ojo que están snipeando también ¿Quieren ir para el callejón? Dale ¿Sabes cómo nos van a reventar, eh? Uy, 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 están todos acá Eh, vienen Pulseo Me va a tirar granada No te asumes en las esquinas desde cover Porque si no quedas muy expuesto Asomate parado, no contra la pared ¿Por qué me dices sincronizando el estado? Tienes idea, bueno Mirá, están piqueando, ojo Viene uno Lunático Le tiro granada de fuego ahí Dale Ahí se fue para atrás, bueno Para, para, aquí Cayeron todo Hay que matarlo Agarré uno con la granada Tiro Tiro estación atrás acá en este camión Ojo que van a snipear Sí, mirá Se están yendo Vamos a tener que ir al corredor, boludo Bien, bien, bien Sí, sí, vení, vení Vengan porque le estamos dando espacio Para que nipen Vienen acá Va a fuego Ojo para Luis Para nadie El de la derecha está nipiando también creo Sí, lo saqué, lo bajé Cuántos segundos voy a tener en la estación Sí, me está nipiando el de la derecha Lo bajé Bien, 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 bien A ver Hijo de puta Con la puta granada Pero que pesado Bien Vos piquealo eso ahí No lo dejes Con seguridad van a pegarle una vuelta Y nos van a Nos van a venir por otro lado No viene granada, ¿no? No Lo bajé de nuevo Uh, buena, 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 buena Vamos a tener que cuchar Sí, murió, murió Le tiro granada al trabado ese ¿Vamos? Deja el cura Deja el cura en el piso Fue Le tiro granadazo Me tengo que curar Derecha, ojo Voy por el de la derecha Perfecto Me quedé sin mousepad, boludo Tiro pulso Ahí viene, viene atrás, ¿eh? Estás nipiando No se asome Sí, sí, estás nipiando Tiro pulso Tiro pulso Uy, mi cigarrillo, boludo Se fumó solo No asome la cabeza Por la izquierda Por la izquierda Tengo pulso, si querés Tengo Tengo uno cerquita acá Por la derecha Me está nipiando Ahí va, ahí va pulso Le saqué la protección a uno ahí Uy, lo agarré Me curo, me curo Tranqui, tranqui, tranqui Tranqui No va a pullar, no va a pullar Necesito recargarme de vida Por la izquierda Venite para acá, venite para acá Por la izquierda, por la izquierda Acá, mirá Sí, ahí lo veo Ahí tengo, ahí toda la vida Tengo dos acá Ojo, lonía Está solo Te tiro, te tiro Viene, viene, viene Acá, viene acá 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 conmigo, mirá Casi cae uno Me meto un botiquín si quieren Vamos a tener que pullar esto de la derecha acá Va granada para ahí No, no tengo, no tengo Pullemos derecha, pullemos derecha Tiro de estación acá Por atrás, por atrás, por atrás Sí, sí, hay que matarlos rápido esto No le hago daño Voy, 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 voy Cualquier cosa Bien, bien, bien Cayó, cayó Vamos a ir pushando Sí, sí, sí Ahí, ahí Que está marcado con Patriota Patriota, Patriota, acá Lo tengo, lo tengo, lo tengo Por atrás Me bajaron Me bajaron Vení, vení Vení, vení Vení, vení ¿Te viene, cabrón? No, 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 ¿qué? Gracias No, se curó justito Otra vez, no Cayó otro No, mirá, mirá Ah, se subió el judío La concha de tu hermana ¿Qué caso me pegué? Ayúdame acá, Leo Me curó Lo puse, lo puse, lo puse Atrás, atrás, atrás Atrás, atrás Les van a salir todos ahí Sí, vamos a tener que salir corriendo No, me muero, me muero Dale, no puede ser Por donde mierda se sale Ahí donde marcaste vos, ¿no? No, no, eso es un punto de referencia Mío, no más Tenía más mierda Ahí marqué la casa segura Ah, la casa segura, verdad Vos tenés problema, ¿no? No está en la casa segura ¿Puedo ver? Tengo así Acá tengo a alguien Tengo dos Dos bitches Vamos a ir, vamos a ir No te caes en la bombita Ahí vi el cosito rojo Hay uno No, no, lo maté yo Hijo de puta Goodbye, my love Hay otro Hay otro Le voy a escopetazo Le voy a escopetazo Atrás mío Atrás mío Atrás mío, atro Dale Ah, sí, sí, sí Lo veo Lo veo Se revive Y viene otro Dale Viene otro, viene otro Viene a matar los putos de los drones Sí, sí, sí Ahí salió otro Me puse a con Decadita Cayó 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 Otro acá Ayúdame Me la estoy bancando como un champion acá Voy, voy Voy a matar el bruto Dale Oh, me regalé, me regalé, me regalé Se perdió uno De cos, de cuartel Tienen gente por un pasillo por ahí atrás Tienes otra, otra cola Mejor que llegan de la casa Seguen en el mediquí Sí Me cayó este Voy por el otro Me regalé Me regalé Me quedó acá, en la puerta Voy No, no, no Quédense ahí Yo voy pronto Ahí viene otro Me va a pegar a mí Mejor Después te pegó Sí, sí, por eso Guarda, va a tener a la izquierda Sí, lo vi, lo vi Ahí, este va Ese con stagger Si hay gente acá Lo agarro por acá Este me va a disparar a mí Ahí Hay gente acá, ¿no? Se revió, se revió Este Murió Bien, perfecto Se revió, ahí lo remato Están incipiando Salido, salido Voy, voy, voy Bien Atrás, gente Atrás, atrás, atrás Acá lo veo, lo veo Tengo Ah, pero pará Tengo gente de acá también Ojo que están snipeando Lo puño a este Uy Sí, están snipeando De atrás Cae, 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 cae Voy a por el sniper Ayúdenme a puñear acá Vendió uno no te rindas uy, me salió una de atrás no, no puedo, no puedo subir yo la caí, yo la caí en revivirte ¿qué sonido? salió en dos ¿por qué puertas salen ellos? por ahí, al lado de nosotros ¿en qué puerta? está lleno de puertas ¿de dónde moriste? mira las recompensas que te da la caja segura agarrala todos los días acá va gente el nubile está tirando granada no escucha el ruido ese todas las cajitas sí, mal todo tirado en el piso vas avanzando y vas apareciendo una vaca a la izquierda ¿dónde está Leo? una casa segura no, dejando caja por todos lados pero nada, para lo que eres que... no sé nada boludo te pregunté dónde estás no sé nada boludo no sé nada boludo está loco muchacho no sé nada boludo bueno, a ver la gente chufa esta una broma no sé nada boludo ah sí sí, hay gente uy, una vaquita boludo aparte que esta te va a pegar una y ni pasa a vos sí, segurísimo voy a esperar a que la mate y después voy bueno, voy a ver si puedo agarrar un par de cajas que tengo dejado tiradas por acá y voy para ahí dale dale bueno, pero hay que... el que metió esto es... no hay que... no hay que... me suelo matar me curo tengo uno para atrás me mata a este me mata a este te hace un medico, Pablo yo estoy bien uy, boludo ¿cuál es que es tan complicado? ya casi uno muerto por ahí sí, boludo yendo sí, boludo tenemos dos acá sí, sí, sí venga, venga para acá vamos a way vamos a way fuérense ahí está uno dale tenemos dos acá atrás sí, sí lo estoy cullando a este dale, dale ahí te acompaño acá, 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 acá tengo otro acá necesito curarme porque no tengo vida listo lo cullo a este otro está solito dale vamos a way vamos a way vamos a way no, me quedé sin bala cae, 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 cae vienen gente atrás ah, yo ya voy ya está me sacaron en gran tal dale este está recargando ustedes están en la atracción donde me lo están ustedes que hay ahí mi cadera me está pegando si, si, si ahí eh no, no no, 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 no curala dale te comí otro granazo picas la lola no puedo cargarlo cae, 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 cae la boca, la boca la boca